El DNU que modifica la ley de ministerios Es un instrumento administrativo que no tiene una enorme significancia sobre el AFSCA La novedad es que hay un ministerio de la comunicación Y que quien hizo ese diseño institucional del nuevo gobierno Colocó bajo su órbita a los dos organismos creados por ley Como es el AFSCA y el AFTIC Lo grave son las declaraciones del ministro que surgen de ese nuevo ministerio Hago esta aclaración porque en realidad pareciera que como había un ministro Hay un interventor No, no, no es cierto El AFSCA sigue funcionando con total plenitud Tiene presupuesto propio Se maneja con presupuesto público y privado El AFSCA recibe fondos del sector que controla justamente Que regula, que es el sector de medios privados Martín Sabatera sigue al frente del AFSCA En tanto esta ley tenga vigencia Y el único modo de que esta ley pierda vigencia Es que el Congreso vote otra ley Por lo tanto yo transmito al sector tranquilidad Distinto sería que Aguad haya dado una opinión negativa De la gestión de Sabatera en el AFSCA Y que entienda que quiere poner otro funcionario Entonces sería una discusión un poco aburrida Acerca del mandato de Sabatera en el AFSCA Aquí lo que estamos discutiendo es La existencia de la ley que generó el AFSCA Lo organizamos los medios comunitarios de la ciudad de La Plata Se fueron sumando organizaciones sociales de la ciudad Y bueno, surgió por la necesidad de salir a plantarnos Y decir que esta ley se defiende Que esta ley costó mucho sacrificio, mucha lucha Desde el 83 a esta parte Que se sancionó recién en el 2009 Con ideas y vueltas Pero que bueno, que cuesta mucho sostener adelante Y llevar adelante los medios comunitarios Y los medios públicos también Así que bueno, en defensa de los medios públicos Y de los medios comunitarios Estamos acá y defendiendo la prioridad de vosotros La juntada de firma la estamos organizando Bueno, las radios que integramos El foro de radios comunitarios acá en La Plata Estación Sur, FM Resistencia FM Raíces, FM Futura Integración Boliviana Y bueno, lo que estamos tratando de hacer Es con el resto de las radios que integramos El foro argentino de radios comunitarias Presentárselas a las autoridades correspondientes Como para que tenga un poco más de peso esta convocatoria Y decir bueno, somos muchas las personas Que estamos defendiendo esta ley Ocasino de radios comunitarias Capitalidad Comparador Sone ¡Gracias!